¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Puff Daddy. En este caso, hace varios meses se involucró, también pasó un poco de puntilla. Es verdad que teníamos el contenido antes de la monarquía, que hablábamos mucho por el tema de Kate Middleton, el rey Carlos, que estaban enfermos, ya parece que se van recuperando. Y en el caso del príncipe Harry saltó precisamente, e insisto, pasó un poco de puntilla porque precisamente el tema de Diddy Kong es como que bueno, si hay un juicio, se le acusa de tráfico íntimo y tal. Ya sabéis que hay palabras que no puedo decir en YouTube. Sí, pero quedó ahí como que bueno, vale, ahora ya ha saltado más lo gordo, lo que es el caso en sí, 120 personas denunciando. Primero fue su espareja Casey Ventura la que dijo que había sido bio, bueno, en fin, un montón de cosas que le habría hecho, cosas que no se pueden decir ni siquiera en YouTube. Y bueno, vamos a reavivar un poquito qué sucedió con el príncipe Harry, porque también recordaros que en estas fiestas también estuvo el príncipe William. El único problema o la cuestión es que el que aparece en documentos judiciales es Harry y no William, por eso se ha salvado. Digamos que o fue a más fiestas o es verdad que al final él, el príncipe William, supo ser más inteligente y no aparecía en ninguna de esas fotografías, mientras que Harry se prestaba a ello y demás, con lo cual ahí estuvo un poco torpe también os digo. Así que bueno, vamos con la última hora. El príncipe Harry se encuentra en medio de un revuelo, luego de que se dio a conocer que su nombre aparece en documentos judiciales de Estados Unidos relacionados con Sean Diddy Combs, un supuesto abusador sexual. De acuerdo con MailOnline, el integrante de la realeza podría estar relacionado con el rapero, que a su vez podría estar relacionado con el rapero, ¿vale? Esto todavía pues, hasta que no se termina la investigación, no se sabe. Deciros que esto no es nuevo, o sea que era antes de conocer incluso a Meghan Markle, que no estamos hablando de que fuera hace medio año, un año, dos años, estamos hablando de que bueno, Harry era, pues no sé si tendría 25 años, 30 años, se veía como muy joven, ahora tiene 40, ¿no? 28, 25, 28 o 30 años como mucho y no le he hecho más en la foto, yo creo que ni siquiera a la treintena llegaba, ¿eh? Tiene una demanda de 30 millones de dólares que presentó el productor discográfico Rodney Jones. Hasta el momento se sabe que los príncipes Harry y William conocieron a Diddy y Kanye West en una fiesta posterior al concierto que los príncipes organizaron para agradecer a todos los que participaron en el concierto para Diana en 2007. Respecto al príncipe Harry... Fijaros lo que estamos hablando, desde el año ya 2007, hace muchísimos años ya de hecho. ...William, él no fue nombrado en los documentos judiciales. Como acabáis de escuchar, William no aparece en los documentos oficiales, pero Harry sí. La supuesta relación entre el príncipe Harry y el rapero Sean Diddy Combs se dio a conocer luego de que agentes de investigaciones de seguridad nacional allanaron este lunes 25 de marzo mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el famoso. Vale, eso fue cuando allanaron sus viviendas, empezaron a inspeccionar y demás todo lo que podía haber, ¿no? Bueno, había un artículo un poco más extenso en el cual pues sí se habló sobre el asunto de Harry en concreto, que es el que nos interesa ahora mismo, ¿vale? En este vídeo. Por supuesto tenéis más contenido por si os queréis suscribir tanto en este canal tanto en Enrique Garce como en InfoFluencer Extra, ¿vale? No sé dónde voy a subir este vídeo. Dicho esto, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita importante para avisos de vídeos directos y entrevistas. Y vamos con esta información de hace algunos meses, cuando saltó esto un poco a los medios de comunicación, ¿no? Y es que según Vanitatis el Confidencial, el príncipe Harry salpicado por el escándalo íntimo del rapero sin comps, conocido por hacer el hip hop un fenómeno global. Ahora el nombre del cantante salta a los titulares por asunto bien distinto y bastante turbio. Esta madrugada, insisto, esta noticia es de hace algunos meses, varios agentes de policía llenaban y peinaban una mansión en Miami y otra en Los Ángeles, obedeciendo así a una orden de registro tras la denuncia recibida por el cantante antes conocido como Puff Daddy. Un turbio asunto que ya está en los tribunales, pero en el que no imaginábamos que íbamos a leer un nombre. Y es que, para nuestra sorpresa, el príncipe Harry se ha visto salpicado por el escándalo sexual del rapero sin Diddy Combs, famoso por hacer del hip hop un fenómeno global y también en terrenos menos profesionales por su romance con J-Lo. Ahora el músico está en el centro de una turbia polémica tras haber sido acusado de bioagresión y tráfico íntimo. En total han sido cuatro las mujeres que han presentado varias denuncias contra él de diversa naturaleza. Y os recuerdo que estos de hace varios meses ya no son cuatro, son 120 personas que han denunciado por uno u otro motivo. Por este tipo de fiestas y por este tipo de cuestiones que se le han ido haciendo a estas personas. Dicho esto, su exnovia, conocida como Casey, lo acusa de bio y agredirla físicamente repetidas veces, así como de obligarla a tener relaciones íntimas con prostitutos delante de él. Otra mujer lo acusa de drogarla y bio grabando la secuencia y distribuyendo después las imágenes. Y además de otra demanda de agresión íntima, hay una última igual de perturbadora que acusa a Sin Combs y a Harvey Peer, expresidente del sello Bad Boy, de bio en grupo a una menor de 17 años y traficar íntimamente con ella. O sea, totalmente lamentable cada día que escuchamos alguna cuestión más sobre este asunto. La verdad es que cuesta mucho, sobre todo cuando tienes madre, mujer, hijas, hermanas y se escuchan estas cosas. No es totalmente lamentable. Espero que pague por ello cuando acabe la investigación. Bueno, unas acusaciones y denuncias que se están investigando y que han llevado a la policía, como decíamos, a entrar en sus mansiones de Miami y Los Ángeles para recabar pruebas. Un momento para el que se retuvo a dos de los hijos de Sin Combs mientras duraba la operación. Por su parte, el rapero no ha dudado en defenderse de estas denuncias a través de sus redes sociales. Ya es suficiente. Fijaros lo que dijo hace seis meses y a día de hoy lo sigue diciendo. Y es que el abogado de Cindy D. Combs dice que es inocente. Él lo dice, su madre lo dice. Y pese a lo insostenible de su inocencia, él lo sigue recalcando. Ni siquiera echa balones fuera, ¿no? Durante las dos últimas semanas, cito palabras textuales de Cindy D. Combs en marzo de este año, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Es decir, que él estaría acusando a estas personas de que quieren ganar su minuto de oro en una entrevista a cambio de mucho dinero. Pero, hombre, cuando es una persona, te lo puedes preguntar. Cuando son 120 o más de 120, ya uno dice, bueno, alguno habrá que sea verdad, ¿no? Bueno, no hice ninguna de estas cosas, permíteme ser absolutamente claro. Horribles de las que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad. Bueno, el príncipe Harry salpicado por el escándalo íntimo. Y yendo más allá de la polémica y estas graves denuncias contra el rapero, hay un detalle en el caso que no ha tardado en llamar la atención de los medios, especialmente los británicos, siempre pendientes de cualquier paso en falso de los ases, especialmente por esa batalla legal que mantienen, porque el príncipe Harry es nombrado en una de las demandas contra Cindy, de Combs, concretamente en la página 63 de la documentación. Entre los beneficios financieros que los acusados recibieron por parte y facilitar la empresa de tráfico íntimo de Combs fueron la afiliación y el acceso a la popularidad del señor Combs. El señor Combs era conocido por organizar las mejores fiestas, la afiliación o el patrocinio de las fiestas de tráfico íntimo del señor Combs. Les otorgaron legitimidad y acceso, ojito, a celebridades como atletas, famosos, figuras, bueno, todo tipo de famosos, ¿no? Entre los que reza también el príncipe Harry y que ha salido a la luz. Con lo cual, como podéis imaginar, esto ha sido una escatombe ya no solo en Estados Unidos, sino en el Reino Unido, ¿no? Que es de donde él procede, de esa casa real. Es decir, no se le acusa, ni mucho menos, de estar implicado en el escándalo íntimo, pero el hecho de que aparezca su nombre ya plantea muchas dudas, muchas preguntas que nos hacemos de ¿qué hacía ahí? ¿era cómplice? ¿lo sabía? ¿no lo sabía? ¿ha sido partícipe? Hombre, las preguntas están en el aire. Evidentemente que entiendo que tiene que haber una investigación y que en base a los datos que puedan recabar, pues se tomarán decisiones y veremos si realmente pasará de investigado o imputado y si ha cometido algún tipo de delito. Espero y entiendo que no, pero no porque sea Harry, sino porque espero y entiendo que nunca nadie haga nada, ¿no? Nada malo a menores, ni a personas, ni a mujeres, ni a nadie, ¿no? Bueno, el asunto quizás tendría mucho, mucha menos importancia si no tuviéramos aún fresco el caso Einstein, una red de tráfico íntimo en la que estuvo involucrado el príncipe Andrés y por el que tuvo que renunciar a su papel institucional. Fijaros que aquí hay un paralelismo con su príncipe, con su tío el príncipe Andrés, hermano de su padre, el rey Carlos, y que ya lo comentamos en su momento, ¿no? Y que por eso fue apartado de la casa real. En este caso incluso hay opiniones, bueno, hay informaciones, más que opiniones e informaciones de que en el Reino Unido, de que por lo visto dentro de poco va a volver a la casa real británica, están en cuadros entre una cosa y otra, y parece ser que va a volver. No sé si esto al final se hará, no se hará, eso sí, se volvería sin Meghan. Algo bastante extraño, no me lo termino de creer, pero bueno. Bueno, ya antes de conocerse estos registros en sus casas, la letanía de denuncias que tenía a sus espaldas, el músico era larga. Bueno, esta información que os he dado antes creo que era del programa Fiesta y lo dio Concha Calleja, ahora que me acuerdo. Pero bueno, ya dice que es información que le llega del Reino Unido, por supuesto. Bueno, acusaciones de acoso y agresión, sobornos, tiroteos, alguna de otra detención, unos antecedentes de luego que no son los más idóneos para verse relacionados con el príncipe Harry, del que se espera que dé explicaciones en algún momento. Mi gente, bastante turbio el tema, como para que encima ahora el príncipe Harry esté involucrado en esto. Insisto, por ahora simplemente está en la documentación. De aquí al 5 de mayo esperemos podernos enterar de algo, a ver si el príncipe Harry estuvo implicado o no e involucrado en alguna de estas tramas, o simplemente acudió a alguna fiesta, tomó sus copas, sus copichuelas y se fue para su casa. Pues ya entonces nos callamos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la última hora, un saludo.